Qué bueno. Sí, harto tiempo. Bien, bien. No, al final estudié otra cosa. Pero cero atado, ¿eh? Aunque no ejerzo. Es que lo mío no son los horarios. Sí, bacán, igual. No impongo hace meses y si me enfermo cago. Nada, broma. Pero mejor hablemos de ti. Oh, qué interesante. ¿Y a cuántas cuotas? Buena, me alegro. Súper merecido. ¿Dónde está el copete? Pero cuéntame más. ¿Quieres otro? Porque yo quiero otro. Qué rico volver a ver, ¿no es cierto? Ojalá nunca se repita. Nah, broma. Ojalá nunca se repita.